Hola a todos los seguidores del Club de la Escrima, hoy estamos aquí con una persona especial, para mí, el que considero yo uno de los mejores peleadores que hay en el mundo, con palos duros a pleno contacto, y representante de los dos brothers en Europa, y un fighter, por así decirlo, de primera categoría. Entonces le vamos a hacer unas preguntas, para ello nos traduce a Paco, y bueno, él es Benjamin Lonely Dog, y bueno, hemos tenido un seminario muy productivo, por cierto, la verdad es que es impresionante lo que hace este hombre, y quisiera saber cuál es la filosofía de los dos brothers, y sobre todo, tu forma personal de trabajar, de entenderlo, porque hay diferentes manos, diferentes formas de entenderlo, por así, pero básicamente. La filosofía, hay muchos detalles en la filosofía. Por cierto, una cosa que estamos famosos por es que intentamos cosas, queremos estar cerca de la pelea realista. Lo principal es que se va a lo más realista. Es siempre un acercamiento a lo real. Lo importante es comprender la naturaleza de la agresión. Creo que no todo el mundo tiene la misma agresión dentro de uno mismo. Pero hay, especialmente hombres, jóvenes, a veces se sienten una cierta agresión. Pero cuando las personas jóvenes tienen un sentimiento alto o mal de agresión. Creo que es muy bueno cuando hay un área, un espacio, donde puedes vivir esa agresión de una manera saludable. Entonces, es una buena manera de liberar la agresión de una manera saludable. Viste en nuestra sociedad mucha agresión negativa. Así que en la sociedad ven muchos ejemplos de agresividad negativa. La gente conduce los coches demasiado agresivamente. Beben y pelean en los bares. Incluso en violencia doméstica pegan a sus mujeres. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero para aceptar que el ser humano, especialmente el hombre, a veces tiene alguna agresión. La naturaleza humana, especialmente el hombre, tiene cierta agresión, una agresividad. Entonces, se da una plataforma para liberarla. Sin herida a la gente. Esto, para mí, es una parte de la arte marcial. Es una parte de la arte marcial. Pueden acceder el pescado pesado, o podemos hacer el sparring duro, pero somos amigos. Es una manera saludable, como una venta, para liberar la agresión. Es una forma de liberar la agresividad sin necesidad de herir a la gente. La manera que él tiene de acercarse a la pelea con palos, es algo sobre sí mismo. Es una forma muy intensa y una experiencia muy profunda. En el pasado, cuando éramos como pescadores, y vas y intentas pescar un gran animal, como un perro, eso es peligroso. Tienes mucha adrenalina, si tienes que ver con los años, con el cero y el arro, tienes tu aventura. Bueno, en el pasado, había la posibilidad de trazar grandes piezas, sobre todo si se utilizaban arcos o algo más. Era algo peligroso. Y entonces, es una manera de liberar la agresividad también. En nuestra sociedad, no hay mucha aventura. Pero en nuestra sociedad, no tenemos esta ventaja. Sí, podemos hacer bungee jumping, pero es una gran aventura, es una gran aventura. Es una ventaja demasiado corta. Y bueno, mucha gente ha visto sus peleas, ¿no? Tus peleas de Don Broader y demás. Y me explican un poco el significado de esas reuniones, que se suele hacer cada seis meses. Y el objetivo, conforme él nos lo está explicando, ¿no? En cuanto a su filosofía. No. 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 Cuando se levantaba el equipo no había ni miedo ni dolor, con lo cual no había una reacción real. Los primeros grupos, hace 25 años, querían testar cuánto podemos ir a una pelea real. Entonces, los primeros grupos intentaban ver lo lejos que podían llegar con una pelea real, paso a paso. El más realista que los palos fueron, salieron de los palos luchos como este, salieron de los palos grandes. Y la posibilidad de proteger era menos y menos, así que el potencial de injures aumentó. Entonces, los palos empezaron a ser más pesados y las protecciones menores, con lo cual había más posibilidades de herirte realmente. Era muy importante tener algo que controla estas peleas. Entonces, había que tener algo que controlara esas peleas. Los fundadores intentaron no controlar esto mediante reglas, porque... ...los fundadores intentaron no controlar esto mediante reglas, porque... ...al poner reglas, pues ya no podrías hacer ciertas cosas. Entonces, tener muchas reglas, pues destrozaba ese sentimiento. No es hablar de las reglas, sino de un código. No es hablar de las reglas, sino de un código. Nuestro aprendí conуль. Bueno, quiero ayudar a ti a ser mejores luchadores. Así que... ...alún estamos... ...muy hacemos las luchas, pero en una forma específica somos partenarios. Quiero decir, tengo que apreciarte a ti. Pero no quiero romper vuestro espíritu. Quiero queis amiguales y que ponemos de nuevo. Entonces, ese código lo que trata es de que seamos amigos al final del día, ¿no? Entonces, se trata de que le vas a tirar, le vas a intentar noquear, a herir, pero no vas a intentar romper su espíritu, ¿no? Entonces, intentar que al final sean amigos y volver otra vez a repetir la experiencia. Entonces, no es una competición, no se trata de que uno gane, se trata de tener una experiencia y al final se trata de que cada uno sea mejor peleador al final, pero no hay ni un ganador, ni un ganador. No hay árbitro, ni jueces, ni trofeos. El único trofeo es al final tener un buen amigo y tener una buena experiencia. Y con esto, eso controla la pele. Es muy extraño. No sé exactamente cómo funciona, pero funciona. No hay un gran ejercicio. No hay un gran ejercicio. Y lo que creo que es más importante, lo que hay que entender, hay diferentes grupos, y nos vienen juntos en la pelea. Es naturalmente, entre hombres, que quieres mostrar que tu grupo es un poco mejor. Hay una competición. Hay una competición. Pero yo nunca vi que esta competición sea negativa. Siempre, porque somos un pack. El pack, el pack, el pack. El pack, el pack. Y somos una tribu. Y incluso cuando llegamos de diferentes grupos, tal vez de diferentes estilos, porque no es todo el pack, todo el pack. Todos pueden luchar. Así que tenemos diferentes estilos, diferentes grupos. En Europa, diferentes naciones. Tenemos la pola, la inglesa. Y todos vienen juntos, y en el reunión, en ese momento, en ese momento, somos un pack, una tribu. Y trabajamos juntos. Bueno, dice que ese código es el que lo controla todo. Es el que hace que no haya lesiones importantes. Cuando se juntan, hay partes que intentan que su grupo es un poco mejor que los otros. Es un poco competitivo, pero no piensan que sea una competición real. Entonces, que cuando todos se juntan, todos forman una tribu, una jabría. Pues nada. Gracias por venir aquí a España a dar este seminario. Esperamos verlo más veces. Y sobre todo, venir a verlo porque merece la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!